Tras un operativo de vigilancia, elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal lograron la detención de una persona que estaba en posesión de droga conocida como cristal. Los elementos de seguridad recorrían inmediaciones de la carretera federal de Puebla y Zúcar de Matamoros cuando ubicaron a un masculino identificado como Julián, que viajaba a bordo de un vehículo tipo Chevrolet con placas del Estado de México. Tras una revisión, los elementos de seguridad ubicaron 18 dosis de aparente cristal y un arma punzocortante, por lo que de manera inmediata el hombre fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, cabe mencionar que el detenido portaba una licencia de conducir que era falsa y en la cual se identificaba con el nombre de Julián, de 26 años de edad.